Comenzamos con colados al camión, el verdadero carnaval, el de marca registrada, el que semana a semana, con la previa más larga, ya comenzamos a disfrutar de la máxima fiesta popular del carnaval. Preparándole los 1025, pero antes de todo eso, en un mes más o menos aproximadamente, estará la prueba de admisión, donde hoy, aquí desde la terna parrillada, pizzería bar, espectacular, como siempre, Colito Jara, Eric Rariz, está el papote ahí en la vuelta, todos comandando lo que es un lugar espectacular. A una cuadrita de Boulevard Artigas, exactamente en Pagola y Dubimioso Terra, en la esquina de Pagola y Dubimioso Terra, está la terna, ahora después repasaremos el contacto, el ida y vuelta que hay para el delivery en la vueltita, pero está de bote a bote, la noche hoy, invita, está preciosa la noche, tanto para lo que es el salón comedor, como para, son las mesitas afueras, aquí en la terna, para disfrutar de la previa del comienzo, justamente de la prueba de admisión, a un mes, mesa de comentarista, mesa de colados al camión, mesa también de la incorporación para el carnaval 2025, con Joaquín Oliveira, el cabeza de Gastón Carlos Lepra López, que cuida, sobrevuela, todo lo que se produce en colados al camión, Eduardo Rigo, Ana Laura de Brito, Jorge Roque, Daniel Imael, Natalia Gadea, todos dispuestos para comenzar a darle la primera mirada a la prueba de admisión, que constará, obviamente, como es carnaval tras carnaval, con la mayor cantidad de competidores en la categoría de murgas. Para no demorar mucho la vuelta de todo esto, voy a repasar cuáles son los conjuntos, y en este caso, de las murgas. A la Bartola, amor de esquina, araca la cana, cayó la cabra, con gusto no pica, de bigote pa' arriba, hábiles declarantes, jardín del pueblo, Jorge, ¡Jorge! La Cáscara, la línea de machino, la margarita, la mojigata, la promesa, la venganza de los utileros, modestia aparte, que es julepe, sorda de un oído, un título viejo. Esas son todas las murgas que estarán participando en la prueba de admisión. Parodistas, un único título, fuerte, pesado, los Adams. Revistas, atente al grupo, porque se vienen unas cuantas, Carambola, entre líneas, House, y Madame Gótica, el título de autante acá va para este carnaval, pero entre líneas ya había salido, había participado hace un par de carnavales atrás, pero vuelve justamente entre líneas desde los títulos más jóvenes, por lo menos para participar de este próximo carnaval. Humoristas, la vieja escuela, no, los Bubis, vieja escuela por lo que es justamente Bubis, Ciranos, los Rolling, y comparsas, herencia ancestral y la sala del cordón, estos son los conjuntos que comenzarán el próximo 13 de noviembre a dar la prueba de admisión. Arranco, sé que está escuchando otro programa, pregunta si Ciranos no, ya lo nombré a Ciranos, pero bueno, no pasa nada. Los saluda a usted, Jorge Roque, ¿cómo le va, Natalito? ¿Todo en orden? Todo en orden, Gustavito, contento de compartir nuevamente su programa, su colados al camión, y aparte, como decía mi amigo Lepra, se viene, se viene, se viene el carnaval y se siente, se siente la prueba de admisión. ¡Ah, cómo estamos! Sí, pero bueno, así arranco, Natalito, voy con ella, Ana, a la hora de Britos, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo tranquila, tranquila. Es importante. Bielsa me saludó, así que estoy contenta. Eduardo Rigó, ¿qué dice la pluma dorada, ojo bonito, sin qué anda? Bienvenido. ¿Qué dice, Gustavo? Bueno, muy contento, muy contento de iniciar esto, que es tan lindo, de estar cerquita ya de lo que vos decías, de esos 29 conjuntos que van a intentar poder salir en carnaval, y bueno, y despuntando el vicio, imaginándonos ya lo que va a ser, todos juntos, y lo bien que vamos a pasar este año. Bien. Bien, Gastón Carlos de Pérez López, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice, Gustavo? ¿Cómo va? Abrazo grande para todas y todos. No encuentro el mejor lugar para estar añorando el próximo carnaval que en esta mesa, esta noche, hasta ahora. Bien. Simplemente como en la arranque ya abrimos el juego, pero marcar que hubo una excepción para Doña Bastarda, autorizado por todas las categorías y todos los integrantes de la ECPU, se hizo ya una carta a la Intendencia de Montevideo para avalar que no diera prueba de admisión ante la pérdida y el fallecimiento de Carlitos Avellá, director de la Murga, que obviamente precisaba todo este aval y esta excepción justamente para no dar prueba de admisión una Murga clasificada ya en el carnaval pasado. A eso no parece lógico, reglamento a reglamento. ¿Qué pasó, Natale? Que agarro el micrófono. Lo que vale aclarar que al cambiar de dueño los títulos, aquel título que estuviera clasificado la liguilla, al cambiar de director, debería dar prueba de admisión. En el caso particular, todos sabemos, todos quienes estamos cerca del carnaval, que su director escénico, hijo del exdirector, hoy desgraciadamente no está con nosotros, tenía que ver con el conjunto. Entonces, todos los directores que participan en el concurso oficial firmaron para exonerar de la prueba de admisión a doña Bastardo. Bien. Esta situación... Sí, sí, sí. Esta situación lo que generó fue alguna modificación en el reglamento, ¿no? Sí. Digo que hay que tener en cuenta que se va a aplicar para adelante también, ¿no? Es una modificación que es al artículo 7 y que en realidad lo que hace es que establece que ante cambios de titularidad, que se puede dar por una situación excepcional, como es este caso. Puede llevarse a un acuerdo, pero entre DAECU y la gerencia para analizar la situación, ¿no? O sea, para analizar cada situación puntual y ahí definir. Esa modificación se hizo partiendo de esta situación que se generó este año. Claramente. Sí, Edu. La idea también, un poco lo que decían los compañeros, es que de acá en más la idea de DAECU es también clarificar un poco para futuros casos, porque indudablemente esto fue un caso especial, pero en esta realidad que vivimos son tristes realidades que se pueden vivir muchas veces. Y entonces hay una posibilidad de que de acá en más se trate de solucionar esto para que no vuelva a pasar esto, que por suerte se pudo arreglar con la buena voluntad de todos los compañeros y todos los socios de categorías y de todos los carnavaleros, pero que ya te digo, la idea es clarificarlo un poco en el reglamento y en el estatuto de DAECU, para que en casos similares, que llegue a pasar, que el tiempo no permita que se puedan solucionar de otra forma, porque también, digo, esto es bastante engorroso, porque en esto del caso de los hijos, le corresponde a la esposa, a todos los hijos, entonces hay que dejar en claro bien que aquellos hijos que directamente tienen que ver con el conjunto a nivel de espectáculo, serían un poco los que le quedaría ese legado. Sí, también tengamos en cuenta que acá lo que se hizo fue, también se hizo una sesión en su momento y en tiempo y forma, puede ser otra la situación, porque puede llegarse a una situación en la cual suceda una situación de este tipo y haya una disputa por un título, por ejemplo, y en ese caso hay que pensarlo de otra manera. No es el caso este, ¿no? Yo te diría que el año pasado, la Sara del Cordón es uno de los casos en los que sucedió que tuvo que dar prueba de admisión, porque entre los hermanos que legaron... Había diferencias. Había diferencias, por eso... Y lo otro, perdón, lo otro es, la carta primero se presentó por parte de todos los integrantes de la categoría de murgas, ¿no? Y en realidad lo que se hizo fue pedir que esa carta tuviera la firma de todas las categorías, de todos los integrantes de todas las categorías, y esto tiene que ver con que la participación o no participación en realidad afectaba a los cupos para todas las categorías. Por lo tanto, se pidió que firmaran todos, digo, fue un trámite más, se hizo, pero hay que aclarar que el pedido de que no solo firmaran las murgas, sino todos los conjuntos participantes de todas las categorías, tenía que ver con eso, ¿no? Camilo Avellá y Gastón Avellá son participantes de Doña Bastarda. Camilo a nivel de participar tiene mayor ascendencia porque es el arreglador coral, el director escénico, entonces por ahí. Pero Gastón es parte también de Doña Bastarda. ¿Qué pasó, Rilosito? No, no, que está bien que lo que decís es una realidad, pero que puede haber casos, porque en definitiva al fallecer un director, la esposa, todos los hijos son herederos. Y entonces, en este caso no hubo ningún problema, pero sí lo que se intentaría es clarificar desde lo textual para que el heredero ante Daeku sea aquel que sí tiene directa participación en el conjunto. Clarito. Cuaco, bienvenido. ¿Qué dices, Olivera? ¿Cómo andas? ¿Cómo dices que le va? ¿Acá sumándome al colado hacia el camión? Muy contento. Sí, tranquilo. Muy tranquilo, esperando ahora el mes, dentro de un mes. Un mes. Palpitar, un mes nomás, ¿no? Sí. ¿Qué? Sí. Palpitando la prueba de emisión y vamos a estar con todos ahí. Vestuario máximo. Se vino carnaval. Colorido. Colorido carnavalesco. La gente, esto no es tele. Bueno, explíquelo porque... Incluso vendría a ser, uno tiene esa pequeña duda, podríamos poner a votación, ¿es un buzo o es un pijama? ¿Es feo? Sí, eso no se pone a votación porque es feo. Pero, pero le falta brillo, volumen y brillo. ¿Es la réplica de una pintura o de algo? Claro que sí, claro que sí. O sea, esta gente... Por favor. Así, así. Por favor. Muy bien. Ya sabés quién tiene que jugar, quién tiene la mirada, ¿entendés? Exactamente, esa es la pintura. Sí, claro. Bueno, sí, bueno. La camiseta que está debajo del buzo no pega. Debajo del buzo, no importa, no cuenta. Dígame. Entonces, palpitando ahí la presencia. Y bueno, como de acá... Ahí, ahí se escucha. Ah, bueno. Quiero saber si... Si los conjuntos que me da prueba... Este... ¿Cuántos son los cupos? Eso es lo que no tengo claro. Bueno, ahora... Veintinueve, señor. Dije, si usted pide de estar atendiendo otra cosa. No, lo que pasa es... ¿A quién es lo que hablamos acá? Como tengo que... No, estoy pagando el derecho de piso, ¿sabe usted? Y en esto de querer saber, yo quiero saber si las medias están a tono con el buzo. Ah, vamos a sacar una... Vamos a sacar una foto y subirla a las redes porque ya al final y cabo... Y bueno, y si son iguales, ¿no? Claro. Si pertenecen al mismo par. Bueno, yo creo que la pregunta que hacía Joaquín era saber categoría por categoría más allá de lo que corresponde a ver si este año o no, iremos a la parte reglamentaria, si es que este... si todos los cupos se van o deberían completarse. Exacto. Son diecinueve murgas, un parodista, cuatro revistas, tres humoristas y dos comparsas. Espectacular. En este caso, estaríamos hablando que en principio reglamentariamente el cupo para parodistas está dado. Ajá. En revistas se hará competencia porque hay que completar dos lugares de los tres que ya están clasificados. Dos de cuatro. Dos de cuatro. Dos de cuatro. En humoristas, la situación sería dos de tres. Dos de tres. Dos de tres, que son los que están dando por la audición. Y las comparsas, habría cupo para ellas, ¿no? Hay cupo para las dos y habría que ver qué pasa, claro. Y llegan al mínimo del puntaje de aceptación. ¿Por qué? Y después de murgas, de murgas son diecinueve para once lugares. Diecinueve para once lugares. Así que son unos fallos palpitantes. Sí. Quiero hacer referencia al del último carnaval o al del año pasado porque quedaron categorías sin completar cupos, ¿no? Cupos sin usar. Cupos sin usar. Sí. Pasó en paroditas, pasó en comparsas. En las dos categorías fueron cupos que quedaron totalmente sin usar. Ahora habría que también saber si este año, porque el año pasado todavía era medio la decisión entreverada de cómo se daba el pasaje, ¿no? Completando el 60%, pero si no empataban y si había empate era una decisión deliberativa. Y tenía la decisión, la última decisión era del presidente del jurado. Y la última decisión era del presidente del jurado. Yo no sé si a esta altura ya se fijó por parte de la Intendencia y la ECPU el jurado de la prueba de admisión. A falta de un mes todavía no está confirmado el jurado de la prueba de admisión. Lo único que tenemos como referencia es el presidente y la suplente, ¿no? La presidencia a cargo de Nicolás Laza y la vicepresidencia de Gabriela Barbosa. La idea acá, por lo que pudimos averiguar, es que se está esperando a tener toda la nómina de jurados para definir cuáles de ellos van a actuar en la prueba de admisión. En esta pregunta, y tenemos dos compañeros que están aquí, en la ECPU, en la ECPU. ¿En qué situación tiene la ECPU justamente esa propuesta para la Intendencia con los jurados? Mira, sobre lo que yo tengo entendido, la ECPU presentó cinco nombres por categoría para llegar a un acuerdo con la Intendencia. Están en tratativas, hasta el día de hoy no sabemos absolutamente nada, o no sabemos la resolución final. Fuera de eso, mañana habría una reunión en la ECPU que quizás nos informen de en qué está todas esas comunicaciones que hay entre la ECPU y la Intendencia. Bien, bueno, ya avanzamos por lo menos en tener idea de algo o una noticia con respecto a algo que viene muy lento, ¿no? Muy atrasado a esta altura de lo que se va a dar en un mes la prueba de admisión sin poder definir el jurado que va a estar evaluando, ¿no? Y trabajando porque si, como es la idea por lo menos, me corrigen, de renovar o todo el jurado o gran parte, si se renueva un 50% ya debería saber por lo menos el presidente de la prueba de admisión, el presidente del jurado, al igual que los conjuntos, ¿quién estarían evaluando? O sea, ¿cómo comenzar a trabajar y cuál es el lineamiento que va a tener ese jurado para el trabajo, ¿no? Para la evaluación del conjunto. Está bien, sí, lo que decís vos es el ideal. A veces los ideales no se logran. No, no, es difícil. Y mucho más como en este año lo que parecería que van a cambiar varios jurados, por no decirte muchos, indudablemente que eso lleva a una búsqueda, a un trabajo, a una revisión de cada nombre, revisar este currículum de cada uno. Y a la vez, después también, igual yo lo que te decía, si vos tenés, hay un reglamento que ese sí no sufre modificaciones. Entonces, los conjuntos saben perfectamente cuál es el reglamento y lo que deben hacer. Seguramente, a todos los que estamos en Carnaval, cuando vos ves los jurados, de repente podés sacar alguna conjetura de lugares, de gustos, pero eso es independiente. Seguramente, seguro que el ideal siempre es que con tiempo se pueda tener. Me parece que estamos igual en un tiempo prudencial para que entre DAGISPU y la Intendencia lleguen a un acuerdo para ver los jurados. Bien. Así, todo igual. Los criterios de la prueba de admisión a veces son ambiguos. Digo, yo que vengo de la prueba de admisión del año pasado, los criterios que utilizó el jurado, pretendía ciertas proyecciones al espectáculo global de concurso, que eso el reglamento no lo ampara. Bueno, lo que pasa es que la proyección siempre es lo que se prevé de tener y si hubieran, si justamente el jurado de permisión hubiera llevado a cabo a eso, había varios de los conjuntos que no deberían haber pasado. Yo comparto. Pero digo que eso no está especificado en el reglamento. Eso no está especificado. Yo particularmente debo decir que para mí el jurado que hace la prueba de admisión debería tener en cuenta la proyección de los espectáculos. Porque los que estamos en Carnaval desde hace muchos años hemos visto espectáculos que pasan la prueba de admisión y después el resto no tiene el mismo nivel de esos minutos con los que pasaron. Yo tengo algunas pruebas que dirían totalmente lo contrario. Que en la prueba de admisión mostraron algo y en su proyección fue terriblemente funesta. Es lo que te estoy diciendo. Pero sin embargo, la proyección que pensábamos debería tenerse en conjunto era buena. Después nos encontramos con él. Lamentablemente la categoría, perdón, la categoría que hablamos, y voy a ser clara porque van vuelta, van vuelta, fue de humoristas y los únicos humoristas que venían del pasado fueron los ruedas flojas que fue lo que no pasaron. Entonces, de Perogruyo, no voy a nombrarlo, pero los que terminaron pasando no merecían estar en Carnaval porque fue mala la prueba de admisión. Está bien, pero digo, otra vez nos enfrentamos a la misma discusión de siempre. Y esto se elimina claramente cuál es lo mejor que puede haber para que un jurado no tenga que estar proyectando. Y es, presentame todo el espectáculo. Entonces yo no tengo nada que proyectar. Estamos de acuerdo. Claro, estamos de acuerdo. Ahí llegamos a un lugar en donde siempre lo hemos hablado. Que es imposible que vos proyectes algo, o mejor dicho, es imposible que vos presentes algo de 45 minutos cuando haces un tercio. ¿Por qué? Porque eso no es una medida importante como para que vos tengas certezas. Hemos visto, hemos visto muchas veces, que los 16, 17 minutos de la prueba fueron lo mejor que tenían en un espectáculo de 45 o 55. Entonces, está claro, porque aparte hay una cuestión matemática que lo marca así. Si a vos te dan cuatro meses trabajando para hacer un espectáculo de 15, 17 minutos y lo haces más o menos, es casi imposible que después, en 40 días, hagas el doble y pueda tener ese nivel. Porque es claro. Entonces, habría que, como bien decís vos, y como hemos dicho muchas veces, ser más crudo, más duro con respecto a las pruebas de emisiones. No, y además tenés esa cuestión que yo hablo siempre de la unicidad de los espectáculos. Hay algunos espectáculos que apuestan a tener una integralidad en el espectáculo. Entonces, a esos los estás matando cuando los obligas a presentar 20 minutos. Y después hay otros que presentan bloques que, en realidad, terminan siendo beneficiados por la propia estructura del concurso. Lo que pasa es que hay que, ya voy contigo, Joaco, lo que pasa es que hay que dar categorías como, para ser claro, parodistas y humoristas son las que más se les puede complicar. Una murga como el año pasado la Cayetana, que terminó pasando sobradamente la prueba de admisión y haciendo un tremendo carnaval, ya sabía cuál era el espectáculo que te iban a presentar en carnaval y con lo que llevaron a la prueba de admisión. Sí, pero además, o sea, la Cayetana hizo algo que para mí fue muy inteligente, que fue presentar un focurrí que solo lo iba a usar en la prueba de admisión, sabiendo que el reglamento le permitía sacarlo. Por eso la facilidad que creo que tienen las murgas, en comparación con los parodistas, los humoristas, que deben reforzar siempre un poco más, tratar de hacer reír y tener mayor creatividad, incluso contra las comparsas que se le debe mirar con un ojo muy fino, porque es, de repente, una categoría que tiene mucha libertad para después, voy a utilizar un término poco ortodoxo, no desmadrarse, pero sí abrirsele cualquier espectáculo, porque mostrando poco, un par de candombes a hacer sonar, viene el tambor, Bueno, con eso muchas veces se alcanza. Lo que estás diciendo, Gustavo, es exactamente lo que pasa en algunas categorías, en donde no hay problemática, hay uno o dos grupos y hay cupos para ambos, y entonces, cuando vienen conjuntos de enjundia, saben que no necesitan mostrar mucho más que ciertas cosas, porque hay cupos, y entonces la rivalidad no es otra. Indudablemente, yo voy a decir, para sí ya entramos en cosas de este año. En lo personal, creo que, por lo que estuvimos viendo todos, yo creo que hay dos categorías que van a ser en esta prueba de admisión, un poco las más, a las que hay que ponerle un poco más de cuidado y del ojo del INSEE. Y también quiero decir que no creo que sea Murga, por ejemplo, que siempre, normalmente, es por una cantidad que se presenta. Pero yo siento que este año, revistas y humoristas, preferentemente, son las dos categorías que van a estar ahí en el filo de la navaja, no por la cantidad de grupos, sino por la equidad en lo que uno piensa que puede ver en la prueba de admisión. Yo voy a esperar para abrir ese juego que lo comparto, porque creo que Joaquín puede tener una mirada del otro lado, haciendo referencia a lo recientemente más vivido, ¿no? Sí, bueno, en realidad, el tema de las pruebas de admisión es, yo creo que hay, el gran problema es, a veces, que se crea solamente un espectáculo para prueba de admisión. La mayoría de los espectáculos de carnaval que dan prueba de admisión son espectáculos que se crean solamente para la prueba de admisión. Y ese es un gran problema que tiene el concurso, puntualmente el concurso de prueba de admisión. ¿Por qué? Porque la ambigüedad de, por ejemplo, que te permita cambiar parte del espectáculo, es, en porcentaje, es mucha cantidad. Es demasiado. Entonces, después, termina siendo un arma de doble filo para cualquier espectáculo. Y aparte, también, uno, al momento de escribir, no tiene una expectativa de un entero, que son 55 minutos, 45 minutos. En 20 minutos, no todos los electricistas de carnaval tienen el poder de síntesis como para mostrar esos 25 minutos, esos 15 minutos. Es lo que hace un ratito decías vos. Ana Laura decía hace un ratito que, increíblemente, y estoy de acuerdo, la prueba de admisión, sin proponérselo, termina siendo, no sé si injusta es la palabra, pero no es regular para con todos. Porque a aquellos, por ejemplo, conjuntos que hacen un espectáculo unitario, se les complica tremendamente para dividirlo en 17 minutos, que vos entiendas de qué se trata el espectáculo y que a la vez el espectáculo tenga algunas dosis de las cosas que tienen que tener el carnaval. Alegría, crítica, reflexión, emoción. Y se suma otra, sin quemar la base de lo que vas a hacer, ¿no? Sin quemar el desenlace. Por eso, eso que vos decís es lo que le pasa, normalmente, estamos acostumbrados, a los conjuntos grandes que vuelven y que saben que con poca muestra alcanza. Y entonces te dosifican cosas, un cantante, un poquito de baile, pipipi, y no te muestran la esencia del espectáculo que van a mostrar en carnaval. Está bien, eso está en la picardía de los directores y los letristas en mostrar lo que quieren y de repente darse el lujo, como hablaban de la Murgar Interior, que hizo una parte que después sabía que no iba a estar dentro de su actuación global. Igual voy un poquito más allá, más adelante, y es pensar que eso, además, le daría una ventaja real a aquellas que se ganaron el cupo por haber clasificado. Que tenés la ventaja de que estás viendo lo que hicieron los otros. Digo, es parte de la ventaja que deberías tener. Salvo que vos me digas dentro de la furia de admisión. Pero de cualquier manera, yo comparto una parte y la otra no. ¿Pero por qué? Porque al tener el 50% de posibilidad de cambiar, y así tengas un espectáculo unitario, si vos ya proyectaste o sabés lo que vas a armar, como lo hizo la calle de Tana, que es la murga del interior, que decía Jorge, que yo la mencioné hace un ratito, bueno, ahí te da la chance de poder jugar. Bueno, vengo, presento esto. Por eso te digo que era... Mira, yo te hago otro planteo, Gustavo. Diga. Capaz que no necesariamente tenés que presentarme todo arriba del escenario de la prueba de admisión. Presentame. Todo el libreto, elegí vos la parte, el jurado vio el libreto, vio lo que vos elegiste y dijo, elegiste bien, elegiste mal, lo que sacaste da o no da. No necesariamente tenés que mostrar las cartas a todo el mundo, sí podés mostrárselas al jurado, me parece. Pero ahí es mucha más ventaja todavía, porque lo que se están preparando, o sea, lo que vos decías hace un ratito atrás, que los que están esperando el concurso ya están en ventaja, esto es mucha más ventaja, porque no le da la chance de cambiar, de renovar. Le estás dando dos meses y medio de ventaja para hacer un espectáculo. Seguro, en dos meses y medio es mucha ventaja. El problema también está en que se hace difícil aunar los dos criterios. ¿Cómo no quedan desventajas los conjuntos que dan prueba de admisión? Porque acá hay un juego que es increíble. Los conjuntos que dan prueba de admisión tienen desventaja porque muestran antes y tienen la ventaja de que empezaron antes y en noviembre tienen 20 minutos ya liquidados. Ahora, ¿cuál es el 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 del asunto? Para mí es que no, que es desigual cuando yo voy con una presentación un popurrí y un final. Digo, porque hablemos de realidades. Hay murgas cojonudas, ¿no? De esas que que son un coro potente, que saben que haciendo la presentación un medio rítmicamente fuerte, cantando fuerte y un pedazo de pedida y alguna cosita más en 17 minutos te marcan la cancha. ¿Ah? Hay, hay sin embargo otras que tienen que mostrar el ingenio y la creatividad de un espectáculo que tiene mucho vuelo, pero que los tiempos de la prueba de admisión no te permiten desarrollarlo. Entonces, digo, para mí lo de la prueba de admisión es un lugar que en donde va a haber que pararse y analizarlo. por eso hablaba yo de la picardía del director y el letrista, porque bien puedes tener una idea global y no plantearla en la prueba y hacer pedazos sueltos porque es válido. Eso es lo que deberían, a mi criterio, hacer la mayoría de los conjuntos para después hacerlo global. Bueno, pero ahí jugamos también y esto está bueno, ¿no? Ahí tampoco estás en igualdad de condiciones y vos tenés un plantel de nombres que van y se paran y cantan dos cositas y ya está y si vos venís, por ejemplo, de Murga Joven y todos los que se paran adelante en el escenario son ilustres desconocidos que además hacen dos cositas entonces salen de metal. Si miramos el listado del año que viene de la prueba de admisión que viene ahora nosotros nos vamos a dar cuenta que lo que acabas de decir es una realidad tan cruda ¿qué pasa? Hay títulos que no conocemos no conocemos no sabemos ni quién sale ni quién escribe ni nada. ¿Y va a entrar en ese juego? Bueno, entonces mira fíjate vos hay una nosotros porque nosotros cuando hablamos de nosotros no hablo de mí hablo de los que generamos el carnaval los que los que vamos y nos morimos con carnaval en una murga que no importa el nombre separa fulano mengano sultano y perengano y nos movió el escenario y no empezaron a cantar ah mirá quién está acá entonces eso hace que para otras murgas ellos tienen doble trabajo el primer trabajo es pararse y ver que no hay ningún conocido y a ese desconocimiento de la gente se la tiene que comer con creatividad con un espectáculo que te que te abrace que te impacte no a la gente al jurado si si cuando hablo la gente es el todo y creo que el jurado es parte de la gente lo que vamos a ver la prueba entonces estoy de acuerdo que es mucho más difícil porque no tenés 45 para ver dónde están los huecos de las murgas que cantan muy fuertes pero que de repente en el espectáculo total tienen huecos acá en 17 18 una murga te empieza a soplar y te despeina y asusta hago simple una cuenta matemática lo que dice Rigo de minutos 5 minutos de presenta 5 minutos de despedida bajada 10 un salpicón un popurrí 14 15 una canción en el medio te fuiste pero ojo a todo eso tenés un solista que la parte canta 2 minutos una canción y es un asesinato ¿entendés? entonces eso es real no es tan justo ojo me permiten porque ustedes acá en la mesa en este caso Rigo Natale estánita también Juaco y el Cabeza Lepra hacen referencia puntualmente a la categoría de murgas ¿ah? le repaso lentamente a la Bartola Amor de Esquina Aracalacana Cayó la Cabra Con Gusto No Pica De Bigote Pa' Arriba después Áviles Declarante Jardín del Pueblo Jorge La Cáscara La Lina Maginó La Margarita La Mojigata La Promesa La Venganza de los Utileros Molestia Aparte Que Julepe Sorda de Unuido y Un Título Viejo a lo que hacen referencia nuestros ilustres compañeros directores de Carnival y de Murga ¿Cuál le parece que puede tener ese coro que te despeine? ¿Hay alguno de estos títulos que podemos hacer referencia? Por lo menos yo ¿Qué? Yo creo ¿Usted cree? Yo digo referencia clara Bueno referencia clara no puedo tener porque yo no fui pero por los integrantes que tienen hay murgas que evidentemente van a cantar bien Bueno diga nombre Y la Cájara tiene que cantar bien por ejemplo con los componentes que tiene una afirmación suya Yo voy a hablar más que de cantar más que de cantar con el mayor de los respetos lo que voy a decir son 19 títulos Lo que decía Ana Laura hace un ratito de lo que generan los títulos algunos conocidos y otros desconocidos pero vos sabés quienes están y también te sacuden por dentro ¿Ah? Entonces yo digo hay títulos que van a tener que tener un espectáculo sumamente inteligente interesante que conquiste que abrace a la gente y las educa para tener posibilidades y no quiere decir que de repente no estén bien el problema es que hay en estos 19 algunos títulos que sobresalen y es difícil que se caigan Y volvemos a lo de siempre hay títulos que van a pesar más que otros los títulos nuevos y desconocidos van en inferioridad de condiciones a los que ya tienen cierta trayectoria dentro del carnaval Bueno vayamos por ese lado ahora trayectoria a nuestro carnaval y no tengo no no tengo miedo en esto Ara Calacana cayó la cabra en el orden eh a ver serio Ara Calacana además que cumple años redondos ¿no? o sea que ese es un detalle que a mí me parece no menor a la hora de empezar a hablar de esto si vamos a hablar con voy con dos para nada es voy con dos de toda la grisa pero que va a dar las que clasifican para usted usted me entendió los títulos que son conocidos con los que vienen fue una pregunta no lo toma mal no yo no lo tomo mal usted porque sin vergüenza dice cualquier disparate a la carrera voy de nuevo Ara Calacana cayó la cabra la margarita la mojigata la venganza de los utileros eh y un título viejo seis murgas que tienen títulos nombres por lo menos reconocidos en carnaval ahora perdón la mojigata la puso sí sí señor sí señor jardín del pueblo no lo nombró no lo nombré jardín del pueblo me parece que puede entrar pero pará pará dejame terminar el razonamiento dejame terminar el razonamiento está bien dejame terminar el razonamiento y ya abrimos el juego porque la idea razones 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 de estas seis murgas son las que en este listado tienen mayor cantidad de presencia recordemos un título viejo metió un segundo puesto el primer año que debuta segundo puesto cayó la cabra historia de lo mismo por las dudas para el resto ¿por qué no puse jardín del pueblo todavía más allá que me haya gustado muchísimo lo que hizo? porque haciendo referencia a lo que decían ustedes de tener un título o un nombre ya pesado yo creo que jardín del pueblo no lo tiene todavía para mí como título o nombre reconocido estas seis son las únicas de las 19 yo perdóneme por eso abrimos el juego quiero decirle cuando hablamos de título viejo no de un título viejo sino de títulos viejos reconocido reconocido dije yo yo le voy a decir no sé cómo está no tengo idea pero quiero decirle que la línea Maginó es una murga de una historia muy interesante pero reconocido en los últimos tiempos pasó y no pasó la prohibición no en los últimos tiempos por eso no sé para usted cuáles son los últimos tiempos cuatro o cinco años bueno ocho o diez no me busque no porque vamos a ponerlo de acuerdo si usted quiere hablar de cuatro o cinco años yo le digo que hay alguno de los que usted nombró que en cuatro o cinco años no hicieron sapo no mueven la aguja yo le digo la mojigata la primer murga por ejemplo en pasar del encuentro de mora joven al carnaval mayor no tiene historia y no tiene muy buenos espectáculos reconocidos pero usted me dijo recién cuatro o cinco años ocho la mojigata hace más de ocho que no sale pero le dije los cortos los cortos pero es un título reconocido vamos a decir que la mojigata no reconocida pero fue lo que le dije yo si no te vas a una murga de la década del 60 usted que hemos hecho seis décadas de cumple y ahora estamos en las figuritas de el edu y hay murgas que no dicen nada porque arrancan este año no hablaron todavía no, claro no, digo la cáscara pero es que yo no estoy descartando sumo no, no estoy de acuerdo me sumo a este juego pero a lo que me refiero es ¿por qué la cáscara? por ejemplo está Yulay Cabrera Marquitos Gómez el arreglador la lucha el hijo de ¿cómo es que no me sale? el hijo de José Lino 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 entonces lo que ella decía hace un rato es una realidad se paran arriba y vos inmediatamente generan en el jurado y en nosotros que vamos a verla una realidad que es distinta a cuando vienen 17 ilustres desconocidos que por ahí hacen un tremendo espectáculo y ojalá así sea pero eso sí marca una la aguja mueve a eso me refiero yo estoy pero es que por eso mismo acabo de de tirar títulos nombres y del resto esperar mucho o sea lo que nos queda es ver si realmente tanto mueve y te cambio de categoría que el año pasado creo que todos o casi todos coincidíamos que los ruedas flojas eran los que tenían más mérito para estar pasando en concurso y fueron los únicos que no pasaron porque eran los que no tenían ni un nombre arriba de la mesa exactamente pero bueno a eso voy comparto totalmente de cuánto pueden tener ya a favor o ganado en esta situación porque todos tenemos más o menos una memoria colectiva de arreglos no solo arreglos corales sino de la presentación del conjunto de lo que han hecho artísticamente estos conjuntos en el último tiempo por eso Jardín del Pueblo es válido desde lo artístico tenía otra murga más acá de las que que no no son a la Bartola a la Bartola la venganza la habías nombrado sí, sí la venganza la nombré dentro de los títulos por lo menos de tener referencia de los últimos hechos ahora me preguntás Jorge bueno yo quería hablar mirá increíblemente ves en Carnaval por ejemplo algunos no no conocen vos le decís Jorge Jorge se llama una murga bueno el nombre que eligieron no es muy bueno que digamos esa la catapulta a la liguilla pero te voy a decir por ejemplo Jorge es una murga que en la movida de murga joven ha ganado varias veces que tiene primero que tiene de dueño de letrista un botija que ama el Carnaval y que sabe mucho que es el Kili entonces querés que te diga la verdad yo tengo algunas fichas como para apostarle a Jorge pero no no puedo ponerla a la altura de algunas de algunos títulos que tendrían que revalorar Jorge tiene que revalorarse con su espectáculo claramente ¿qué pasó Natalito? no no hablando también de cuando dice Eduardo por ejemplo que creo que es verdad de los componentes cuando se paran arriba del escenario existe por ejemplo una murga de Mercedes creo que se llama con gusto no pica en la cual vuelve velando que para no por lo menos para mí fue director de mi murga me parece uno de los directores más de Colombia de mi murga no bueno de la murga que yo quiero perfecto sale el pastero sale el conejo entonces ves que hay murguistas que le pueden dar un encuadre en esto de la prueba de admisión bien o sea ahí va también a ver cómo llegan a Montevideo en este caso con gusto no pica para dar esa prueba de admisión con respecto al carnaval 2025 y después hay algunos conjuntos algunas murgas que tienen aspectos técnicos que son interesantes en el cual por ejemplo a la Bartola sumó a a Mutiusabal bien a Diego a Diego Mutiusabal director es un buen director y eso también afecta a cómo pueda pararse la murga en función también de lo que fueron las ocasiones anteriores bueno la Mojigata vuelve con Ramiro Duarte a la cabeza ¿no? bien Ramiro sí y bueno convengamos que la Mojigata nos despierta toda una una sensación de volver a ver a la Mojigata y a las cosas que hizo y vos decías recién este lo de Diego Mutiusabal sí esos nombres son los que generan también claro a que algunas murgas murgas o conjuntos porque nosotros estamos hablando solo de murgas ahora pero esto sucede en todas las categorías digo sí hablamos de humoristas y Ciranos Ciranos ha cambiado su núcleo hay un montón de gente nueva la vuelta de Maxi Sicard por ejemplo vuelve Maxi Sicard Maxi a escribir vienen los dos estandaperos que habían salido en distintos conjuntos por suerte se fueron componentes que no rindieron muy bien este yo veo la verdad veo que así quiero decir una cosa Gustavo Gustavo no mezclemos categoría no mezclemos categoría no mezclemos categoría y te voy a pedir por favor no mezclemos los problemas que son personales totalmente porque siento que el gordo tiene algo es que viene de antes viene de la época de la revista más o menos no me entendés no yo no estoy hablando de tu cuerpo porque tu cuerpo ¿eh? ¿cómo estamos? volvimos tu cuerpo pide sal volvimos volvimos de brito tu cuerpo pide salsa pero de pizza de pizza volvimos volvimos y pero no tenés que ayudar no tenés que ayudar no y ya está le muteamos en mi globo es más es lo que pedía la gente lo pedía el dúo ya sabés ¿quiénes son ellos? ¿sabés quiénes son? Joaquín ¿quiénes son? chupite chupame Joaquín vino con la mejor intención y la no vino bien vestido bueno está de repente ponele los telén le quedan chico son pequeñas cosas pero pero con afecto con afecto el corazón corazón ¿y qué tiene la oreja? no se escucha la verdad profesional no peleemos tiene que alegría la pica viene de antes viene de antes la pica bien bueno llevamos ya va a ser el primer bloque en esto de todavía preparamos la prueba de admisión no tenemos el jurado que va a estar evaluando la prueba de admisión capaz que después sí podemos conocer los conceptos previos de cómo estarán trabajando eso sí está estipulado sabemos algunas cosas de cómo va a actuar el jurado y eso podemos hablarlo en el próximo bloque en el próximo bloque sí estaremos justamente charlando de lo que se viene en la próxima prueba de admisión estamos en colados al camión marca registrada el verdadero carnaval por el poro 890 la radio deportiva del uruguay se evita musy nos pone a ley de la riqueta canta riqueta 1250 al cabeza gastado en carlos lepra lópez oruguela conduce hace tuti de todo en colados al camión la terna bar parrillada dubimioso terra y acevedo días exactamente la invitación está hecha una noche preciosa pero vos siempre podés pedir estar al mediodía en la noche la pizzería todos porque están saliendo unos chivitos o hamburguesas caseras que hace aquí la terna para poder estar comunicándose con la terna el delivery y que no para ya sabés que podés llamar al 2406 5788 2406 5788 escuchaste bien 2406 5788 o al 099 365 893 que también es whatsapp hay unas promos que son fantásticas bailables aquí en la terna dubimioso terra al 2000 esquina pagola 2406 5788 o al 099 365 893 como siempre con macromercado que cuanto más compras menos pagas porque el macromercado todo el año negocio algún día te vas a avivar natalito pasa por macromercado porque en Uruguay todo con K con K con K menos el macromercado que chocolate por la noticia todo el año en negocio te conté que el próximo sábado 12 en la cocina del Oli ahí en Michali sitio grande hay chau bailote para estar de largo es porque la decana va a estar justamente tocando la noche en la cocina del Oli el próximo sábado para bailotear para picar algo para comer algo bien está ahí y en la entradita después aparecerá Martino Bañanto también con su show con su toque para disfrutar hay baile hay comida hay picada todo donde en la cocina del Oli Millán esquina sitio grande en el club olivol mundial las reservas al 2 203 6764 2 203 6764 o al 097 618 886 a todo color pintura 5 casas llegó a San José Minas Maldonada y Montenegro llegó a casa sobre Luis Alberto Herrera casa central que se Hijo Anicó 2487 1635 o ahora todo para sanitario 2480 70 79 con su marca Farben y Chacolor liderando lo que quieras pintar a la pausa nos vamos a la vuelta y más decorando el camión el verdadero carnaval 203 2 2 2 2 2 2 3 4